Trucazo Y es trucazo, loco Goku, este vicio es serio Tengo que dejar de f*** esa madre Pensé que estaba viendo un lago Es un muro, ¿no? No Y apagó la luz Llega solo es necesaria Pero para crear inundaciones y más gente Los presidentes no son más que una bola de corruptos Que se encargan de empobrecer al país Los anarquistas harían todo lo contrario a eso Por eso España y Brasil Deberían firmar un contrato para intercambio de territorio Así no habrán desigualdades en los usos horarios del mundo hispano Explica Si dices que Alemania creó el racismo Mejor no digas nada Increíble Mejor no digas nada mía Las canarias deberían ser de Rusia al igual que toda España Es porque Chile no debería ni existir Debería ser la expansión de Bolivia Ya te dije que es un cotoerror Que no entiendas Es otra cosa Pasa que como eres un barbero No se puede racionar contigo Si Alemania no hubiera existido Nos tendríamos transporte Y aún seguiríamos viajando en Cala Yo tendría que ser el vial Todo eso lo pudo haber hecho los Estados Unidos La verdad es que este comentario es para enmarcarlo La verdad es que este comentario va duro Mi ley ha hecho más por Argentina Es estos meses que lo que han hecho Amor y los cárteles por 6 años Pero manda CP en Discord Mi ley ha hecho más por Argentina Es estos meses que todos los peronchos y kinequistas en los últimos 6 años Pero manda CP en Discord Joder, este va duro Play es mierda Ella No tengo para pagar la renta Se desabotona la blusa El Creo que puedo ayudarte Se baja el pantalón El resto de jugadores de Monopoly No saben ¿Cuántos latigazos necesita esa n***a para morir? ¿Cuántos latigazos necesita esa n***a para morir? ¿Cuántos latigazos necesita esa n***a para morir? Tienes que ir a morir? A ver, a ver, a ver, a ver 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 Unos 20 señorito Dale 30, chico Debería haber mandado arrancar tu lengua Negrita Así Loco, ¿qué? Nunca más podrías hablar ¿Qué vamos a hacer con ese n***o infeliz? Trató de robarle Me atacó Y me intentó matar Vamos a castigar a ese n***o esta noche Mitter Popo Cuando Mitter Popo se olvida la semilla Senzu Blanco Cuando Mitter Popo se olvida la semilla Es el Goku de Him Budokai Sí, sí, sí Vamos a quemarlo con un fierro ardiente Y después le irá el látigo hasta morir En cada frase Negro En cada frase En cada frase En cada frase ¿Cómo lo entona? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡yo cómo controla mi mente! ¡Jesu es de Dios! ¡Jesu es de Dios! ¡Jesu es de Dios! ¡Jesu es de Dios! El pico y el blanco ¿Literal? Yo soy ese ¡No! Está guapo este Está guapo ¿Cómo que? ¿Cómo que? Algunas quedan mejor En Slow and River Es Aizen Es Aizen Yo solo quiero ser rico Y hacerle esto A la misma chica para siempre La madre Son buenos objetivos de vida Le ponean el Twitter La animación solo es para niños La frase más estúpida de la historia Y que ha limitado demasiado la animación actual Seamos honestos Los mocosos actualmente andan más expuestos a cosas Mucho peores por el internet No tiene necesidad de hacer más suave las historias de las películas Que tienen un buen guión solo porque los niños les van a tragar Mijo 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 Calles Mijo 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 Se puso raro en Dangeo Menchi Ah mira Son los protas Míralos Míralos Son los protas Del Tragones y Mazmorras Muerde No solo tira ladrillos a la gente A lo que tira Goku La situación amerita seriedad Cuando tenía 14 años Era bastante ingenuo Mi amigo me hizo El gancho con una mina Ella me solo me mandaba cartas Me arruinó la vida Te encontré de orden natural Mijo Chila Veo que eres un caillo Dice Cuando estás en un tiro escolar y el chico callado te pilla escondiéndote pero entonces recuerda que le prestaste un lápiz durante el examen de matemáticas Goku Super en el mundo de GT Goku GT en el mundo realista de Super Si pasaría Fíjate Si El chiste más edgy del fandom de Jojos El chiste más wholesome del fandom de Versary Y de verdad Y además de verdad Que asco tío Que puta mierda tío Protagonista Interés romántico canónico Interés romántico según parte del fandom Interés romántico que quisiera fuera canon Interés romántico según yo y los reales Obvio Este meme No voy a leer nada Solo Si me voy a chumar Me pajeaba con este Es que la parte del chileno tío Me pajeaba con este Yo me cumpliría Por lo que sea Por lo que sea Se hambre Esto es su culo Yo me pajeaba con este ¡Ahhh! 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 ¡Ya! Open the Dragon Ball GT enlatan y Japón El doblaje... ¡Italian! ¡Ahhh! 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 ¿Qué? Vale, o sea, como tienen un metabolismo acelerado Faye en realidad tiene 3 años o algo así Y el hijo puta este... ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! He estado todo el puto... A ver... ¡No! 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 He estado todo el puto juego haciendo chistes con que... abusaban sexualmente de esta chavala y me estás diciendo que es una madre adolescente ¡Eso es muy turbio incluso para mí, tío! ¡No! ¡Así que tú eras el papadito! ¡Así que tú eras el que hacía toda esa mierda, eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No creo, no. Es verdad. Volví atrás en el tiempo... No, pero no es Seinen. O sea, se trajo... Vale, ligeramente menos chungo, pero igualmente chungo. Se trajo... Se trajo a la madre del futuro cuando era niña por alguna razón la puso con su hijo de forma sin padres. Parece que no... Parece que no es peligroso. Lo suponía. Sin popote para salvar a los animales del mar. Tremendo. Oye, ¿por qué dejé de ser tu alien favorito desde que te dije que soy vato? No que pesquitas ves tu alien. Tranquilo, si... Están todos mal de la cabeza. Seguro que les da igual. ¿Cuál es su animal favorito y por qué? Mi animal favorito... El perro. Un furrito, un custode... No es un custode. O sea, es algo de Warhammer, pero en furro. Sí, es algo gay. Yo después de jugarle al mecánico con mi carro ya no prendí. Ni lo he leído, solo me gusta la rola. Ni lo he leído, solo me gusta la rola. Ni lo he leído, solo me gusta la rola. ¿Por qué me dolerá tanto la espalda? Yo jugando la noche anterior. Yo intento tener buena postura. Se intenta. No se consigue, pero se intenta. ¿Vosé me salvó? ¿Por qué? Mmm... Macaco. ¡Ahí estoy yo! ¿Tienes uno? No lo conozco. ¡Cóllate, Yuki! Es más, apuesto a que por eso se escapó tu perro y de seguro jamás piensa volver. ¡Sí! Como tu papá, ¿no es cierto? ¡Cóllate, Yuki! ¡La molió! Eso que mi papá dice. ¡La molió! ¡Dónde está! 2 musiqun 2 3 Lindo, ¿verdad? Lindo, ¿verdad? Lindo, ¿verdad? Lindo, ¿verdad? Os hubierais comprado el puto videojuego en su día. Tendremos juegos buenos de Pokémon. No puede tener una guerra, no puede controlar la pandemia, no puede combatir una adicta, no puede controlar la pandemia. Te cobro impuestos, no te cobro impuestos. Piedras mayores que la ONU, fact. No cuesta dinero, ¿cierto? Uy, qué chica tan linda. Es un travesti. Ah, ¿sí? Qué linda. Acabas. Qué mazo ese, ¿eh? Dios. No, chat, yo lo logré. Encontré un peluquero, uno, que no te pasa los cojones por el hombro. Finalmente. Finalmente. Lo logré. Creadores de la tierra y los océanos. Guardianes del tiempo y el espacio. Defensores de la verdad y los ideales. ¿Solo son motos? Sí, sí, sí. O sea, pero es que directamente no vi nada de la última generación. No sé qué son. Son motos. Representación de las motos. Hay cosas de edad. Qué bueno. Qué, qué cool. Ahí quedaba bien un edit de, de como de la aventura o algo así. Hubiera quedado feroz. Ah, sí. ¿Has visto el movimiento este de Omni Man? Que te, que te... No. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo mejor, ¿no? Sí. ¿Por qué le han puesto ese movimiento? No, no. Se da mucha rabia, tío. No sé quién es Omni Man. No sé quién es Omni Man. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo mejor, ¿no? ¿Por qué le han puesto ese movimiento? Se han besado ya, se han besado ya mis gallos. Tuve que esperar cinco años, pero no me arrepiento. Por fin, tío. Dios mío. Qué alargado está esto. Como chicle, tío. Cago en ti. Yo termino el manga, entonces. No creo, no creo. O van a seguir como pareja. No, pasarán más cosas. Pero si es que esta... Pero este manga daba mucha rabia, tío. Porque, literal, todas las amigas de ellos dos, porque son las mismas amigas, porque al final acaban siendo el mismo grupo de amigos. Todas ellas, eh... Ya daban por hecho. O sea, ya era como... Son novios. Es que lo decían incluso verbalmente. Eran los... Nada más estos dos estúpidos que no... Que no acababan juntos. Le concedes un deseo. Mujeres. Quiero ser millonaria. Yo en Ponyville. Relincha ahí, mi amor, que... ¿Qué? Yo cuando Sánchez desbloqueo una transformación de fuego azul en el cuerpo completo y diga All Blue. Las predisposiciones de Rodrik. Primer día en la fábrica de Shane. Lo siento, amigo. Lo siento, chiquito. No tenía que recoger la chaqueta. Lo siento, pero... Esas manitas tienen que empezar a coser ya, o... O yo pondré una queja en Aliexpress. Me devolverán la plata. Y a ti te cortarán el cuello. Este es buenísimo. Gohan cuando se queda atrás. Yo estoy centrado en los estudios. Gohan desde que le suben tres... Le suben tres pesos el ki. Tópame si tú eres guapo. Este es buenísimo. Este... Este es buenísimo. Este es buenísimo. Este es buenísimo. Este de verdad... Este me encanta, tío. Yo estoy centrado en el estudio. No sé si... Gohan desde que le suben tres pesos el ki. Tópame si tú eres guapo. Este es buenísimo. Este, este es tremendo. Este me parece, de verdad. Este lo vi antes. Es una barbaridad. Tópame si tú eres guapo. ¡Guapo! Este es una barbaridad. Además, a mí es durísimo. A mí cuando me da, me quedo. Me quedo. Me quedo, vamos. Mencionen juegos que les hagan decir, este mes está hecha por un cineasta frustrado. Yo diría Death Stranding. Ya no es tan gracioso el body shaming. El body shaming es como criticar a alguien por su aspecto físico. O por alguna característica física. Vigardo. Medir 1,80 no es ser alto. Ya, y vestirse de tía tampoco te hace mujer si te cuelga una bengala en la entrepierna. Es una papeada. Es una papeada. No, gracias. No quieres tragar barro. Sí, no te metas al barro si no quieres tragar barro. Es una papeadilla. Jugadores de Genshin Impact en pleno 2028 viendo cómo Paimon resulta ser el jefe final. El viajero dice, yo soy el Genshin Impact. Tu hermana o hermano, no se una a tu aren. Vamos a ver. Se anuncia la cancelación del anime. Los espectadores se van a la mierda con toda tu mona china y el mensaje final del juego. Gracias por financiar Star Rail. Gracias por financiar Star Rail es muy acúrate. Me gusta, me gusta. Shut up! ¿Find anything back there? ¿Found anything? He's got half a Mexico in here. ¿Qué día vas a salir a andar en moto? ¡Ay, semáforo, buleado, apúrate! ¡Ay, este tipo me está mirando mucho! ¡Esperen! ¡No me está mirando a mí! ¡Está mirando mi moto! ¡Ay, insecto! Esto es un encerrona, así que bájate de la moto. ¡Caiman, weón! ¡Sacrifiqué a Magi por esta moto! ¡Entonces, el ataque! ¡Bing! ¡Ay, toma, ay, toma! ¡No voy a permitir que me roben la moto! ¡Pff, un poco meh! ¡Oh, Tensinho! ¡Diamelo! ¡Diquí! ¡Diamelo! ¡Diamelo! ¡Qué lindo! El de regreso de Padre Ball. ¡Carajo! ¿Carajo? Keanu Reeves será la voz de Shadow en Sonic 3. Sí, es cierto. ¡God! Es cierto, es cierto, es cierto. Un personaje hace algo estúpido o infantil. La morra que hizo un curso de psicología online de dos meses. Tienes otro... ¡Mane! ¡No sé, me estoy acumulando! ¡Dilo tú, dilo tú! ¡Belce! ¡Eres el real! ¡Yo no sabía que era verdad! ¡Lo sabía! ¡Tienes cáncer, Blasco! Mi abuela se casó a los 14. Y cuando terminaba de limpiar la casa, se ponía a jugar a muñecas escondidas. ¡Ah! ¡Ay! No, es que los tiempos de antes eran mejores. Los fucking tiempos de antes. ¡Qué horror! ¡Ay, Dios mío! Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, nueve, y diez. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete. ¡Y corto después de eso! ¡Corto después de eso! Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, nueve, y diez. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete. Odio Reddit. Aparece un villano, Esteban Planetas. No peleemos, seamos amigos. Twilight Sparkle. Ahora conocerás la magia de la amistad. Más te vale que estés preparado. La magia de amistad. Sí, sí, desintegrador atómico. O en el hater de Nintendo se baja 10 terabytes de CP para hacer mazos por mirar a los Nintendé. Qué estupidez. Qué estupidez. En medio de la reacción, el youtuber de repente dice Pero antes de iniciar el vídeo quiero presentar a nuestro nuevo patrocinador. Hanleo. Uh, dejaré el patrocinador por si mis viewers les interesa y también para apoyar al creador del vídeo. El hijo de Remil puta de Belze. Yo no te voy a pagar el fin de mes. No, la puta madre, viejo. Sabe. Eh, nada, me... Nos vemos, chiquistriquis. Cuidarse, cuidarse. Nos dimos el lujazo. Venga, cuidarse. Bye, bye. Bye, bye. No, la puta. 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 Tragasar. I demas sonar, No, la puta. Todavía no se puede lograr. Maman.